Bonafont te ayuda a eliminar lo que tu cuerpo no necesita. Además, con Bonafont y Levité 1.5 litros, despega y gana. Todas las etiquetas traen increíbles beneficios. También registra tus botellas y participa en el concurso de viajes dobles y una camioneta. Con Bonafont y Levité, despega y gana. ¡Qué bona onda!